Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el miércoles, segunda semana, tiempo de adviento, ciclo C. Hoy es una solemnidad de precepto y obligación para toda la Iglesia, porque es una maravillosa fiesta, la Inmaculada Concepción de María, el gran proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros y el papel de la Inmaculada en nuestra vida. Hoy se cierra el año de San José, a quien el Padre Michel llama el Catejón. El Señor nos cuide, nos proteja y bendiga. Para que la solemnidad de la Inmaculada Concepción no se quede en mera celebración de los privilegios de María, sino que nos toque y nos implique profundamente, debemos comprenderla a la luz de las palabras de San Pablo en la segunda lectura. Dios Padre nos ha elegido en Jesucristo antes de la creación del mundo para ser santos e Inmaculados en su presencia en el amor. Todos estamos llamados a ser santos e Inmaculados. Es nuestro verdadero destino, es el proyecto de Dios sobre nosotros. En la carta a los Efesios, Pablo contempla este plan de Dios, refiriéndolo a la Iglesia Universal Esposa de Cristo. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a el bautismo por ella, para santificarla, purificarla, mediante el bautismo y la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e Inmaculada. Una humanidad de santos e Inmaculados, este, es el gran proyecto de Dios al crear la Iglesia. Una humanidad que pueda comparecer ante Él, que ya no tenga que huir de su presencia, con el rostro lleno de vergüenza, como Adán y Eva, después de su pecado. Una humanidad que Él pueda amar y estrechar en comunión consigo, mediante de su Hijo en el Espíritu Santo. ¿Qué representa este proyecto universal de Dios, la Inmaculada Concepción de María que celebramos hoy? La liturgia de esta solemnidad, dirigiéndose a Dios, canta, la Iglesia. En ella, ha señalado el comienzo de la Iglesia, esposa de Cristo llena de juventud y de limpia hermosura. Entre todos los hombres, es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Lo que celebramos en esta solemnidad de María, es el inicio de la Iglesia, la primera realización del proyecto de Dios, en la que existe como la promesa y la garantía de que todo el plan irá hacia su cumplimiento. Nada es imposible para Dios. María es la prueba de ello. En ella, brilla ya todo el esplendor futuro de la Iglesia, como en una gota de rocío. En una mañana serena, se refleja la bóveda azul del cielo. También y sobre todo por esto María es llamada madre de la Iglesia. La Virgen María no se presenta como aquella que está detrás de nosotros al comienzo de la Iglesia, sino también como quien está ante nosotros, como modelo de santidad para el pueblo de Dios. Nosotros no hemos nacido inmaculados, como por singular privilegio de Dios nació ella, nuestra Madre. El mal anida en nosotros, en todas las fibras y en todas las formas. Estamos llenos de arrugas que hay que estirar y de manchas que lavar. Es en esta labor de purificación y recuperación de la imagen de Dios, en la que María está ante nosotros como poderosa llamada y modelo. La liturgia habla de ella como de un modelo de santidad. La Virgen no es como los modelos humanos que posan inmóviles para dejarse pintar por el artista. Ella, nuestra Madre, es un modelo que obra con nosotros y dentro de nosotros, que nos lleva de la mano al representar las líneas del modelo por excelencia suyo y nuestro, que es Jesucristo, para hacernos todos conformes a su imagen. Ella es abogada de gracia, antes aún que modelo de santidad. La devoción a nuestra Madre, la Virgen María, cuando es iluminada y eclesial, nos lleva a Jesucristo. Quien ha tenido la experiencia auténtica de la presencia de María en la propia vida, sabe que ésta se determina por entero en una experiencia de Evangelio y en un conocimiento profundo de Cristo. La Virgen Inmaculada, nuestra Madre, está repitiendo siempre lo que dijo en Caná, hagan lo que Él les diga. Esta fue la virtud que le ganó el cariño y el amor de Dios que quiso nacer de ella. Cuando ella respondió a Dios diciendo, hágase en mí según tu palabra, o amén, se hizo realidad el milagro de la Navidad para toda la humanidad. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y sólo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Seamos santos como Dios y nuestra Reina y Madre son santos. Bendecida fiesta para todos.